La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy comenzamos el tiempo de Adviento para recordar que siempre es Adviento. Adviento es mirar al futuro. Nuestro Dios es el Dios del futuro, el Dios de las promesas. Adviento es aguardar al que tiene que venir, el que está viniendo, el que está cerca, el que está en medio de nosotros, el que vino ya. Adviento es la esperanza, las esperanzas de todos los hombres del mundo. Nuestra esperanza de creyentes se cifra en un nombre, Jesucristo. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con su Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube, por el eterno descanso del Padre Steven, por todas las benditas almas del purgatorio, por Claudia Zulay, por el alma de Bautista Velasco, de José Eugenio Colmenare, de Anunciación Orduz, de Elsa Roja, de Lina Mendoza Larcón, a sus 44 años, por Ernesto Zambrano y Luis Ernesto Peña, por la salud mundial, por la salud de todos los enfermos, en especialmente del joven Freddy Javier Parra Contrera, por el cumpleaños de Egar Andrés y José Alejandro Pérez Fuente, y también por nuestros hermanos migrantes, por lo danificado y por la paz del mundo y de Venezuela. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia para que, puesto a su derecha el día del juicio, podamos entrar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. Porque, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejar endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte. Vuelvete. Por amor a tus siervos, a las tribus que son de tu heredad. Ojalá rasgara los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie envió jamás que otro Dios fuera de ti. Hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos, como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba para refugiarse en ti. Porque nos ocultabas tu rostro y no dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechuras de tus manos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos. Vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud, y cambiar nuestra vida, nuestro ser, Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, porque no sabe a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada No vaya a suceder que llegue de repente y los haya durmiendo Lo que le digo a ustedes, lo digo para todos Permanezcan alerta Palabra del Señor Estamos iniciando un nuevo año litúrgico Y también estamos preparándonos al tiempo del nacimiento del niño Dios Hoy iniciamos un nuevo año litúrgico y comenzamos con este tiempo de preparación Durante este año vamos a revivar en las celebraciones litúrgicas Los misterios más importantes de la vida de Jesús El nacimiento, la epifanía, la manifestación a los pueblos paganos La muerte, la resurrección, la ascensión, pentecostés La fiesta más importante la vamos a revivir durante este año a partir de este momento Por eso recordemos de que cada año hay un ciclo El año pasado que el último, el año litúrgico del año pasado Fue hasta el sábado pasado Y estábamos en el ciclo para los domingos el ciclo A Y recuerde que la liturgia cada año hace tres ciclos El A, el B y el C Y cada ciclo se lee en los domingos un evangelista Por lo menos el año pasado fue ciclo A Y los domingos era del evangelista según San Mateo Hoy corresponde al ciclo B Iniciamos un nuevo año litúrgico con el ciclo B Y corresponde al evangelista Marco Que fue el evangelio que acabamos de escuchar Y el próximo año por esta temporada Al iniciar un nuevo año litúrgico Vamos a leer el ciclo C Que corresponde al evangelista Luca No esperen a San Juan Sino son tres ciclos El A con Mateo El B con Marco Y el C con San Luca Es decir que durante el año Vamos a revivir estas celebraciones litúrgicas Que les nombré algunas Nacimiento, Epifanía La muerte de nuestro Señor Jesucristo La manifestación a los pueblos paganos La resurrección, la ascensión, Pentecostés Vamos a revivir estos acontecimientos De la vida de Jesús Hoy iniciamos un nuevo ciclo Un nuevo año litúrgico Y por eso corresponde al ciclo B Que en todos los domingos Se va a leer el evangelista según San Marco ¿Qué significa el tiempo de preparación? Ese tiempo del ambiente Significa la venida Cuando la madre de familia Está esperando a un bebé Es la venida a ese niño A esa criatura Y en este tiempo De preparación Significa venida Es un tiempo de preparación Para la venida del Señor Repito En este tiempo que estamos iniciando Es un tiempo de preparación De preparación para la venida del Señor Y nos preparamos con las cuatro semanas Ya más tarde vamos a hablar sobre la corona del ambiente Y ustedes en su casa nos pueden seguir Porque vamos a hacer la bendición Y el encendido de la primera vela Y ustedes también lo pueden hacer en su casa Entonces este tiempo Es un tiempo de preparación Para la venida del Señor Dice el evangelio de hoy Que acabamos de escuchar Estén preparados Porque no saben A qué hora viene el dueño de casa Estén preparados en la madrugada En este año Dentro de diez años Dice estén preparados Es lo que hemos escuchado hoy en el evangelio Preparados para las venidas del Señor Recordemos que las venidas del Señor Según San Bernardo Que nosotros la leemos en la liturgia de las horas Y eso corresponde al próximo miércoles La primera semana Y nos habla de las tres venidas del Señor La venida histórica ¿En qué consiste la venida histórica? Donde tuvo lugar en Belén Hace dos mil veinte años En la que el Señor vino Como Redentor del Hombre y del Mundo Es decir, contar la historia Que Jesús nació en Belén Lo que Él hizo como niño Como nació Esa es la venida histórica Y eso es lo que nosotros ya conocemos Que lo hemos repetido Año tras año Conocemos la venida histórica Luego viene una segunda venida Que es la venida escatológica Y cuando viene la venida escatológica Nadie lo sabe Porque es cuando usted y yo Vamos a entregarle cuenta Al Señor Cuando Él nos llama Él nos va a llamar Para un juicio personal Particular Donde nos va a pedir Las buenas obras Que hemos hecho En esta vida Cuando tendrá lugar La venida escatológica Tendrá lugar Al final de los tiempos En el que el Señor Vendrá como Juez Misericordioso Por eso Esta venida Es catológica Hay que prepararla bien Como lo decía hoy El Evangelio Estén preparados Porque no saben Ni el día Ni la hora Hacia media noche En la madrugada Yo vengo dentro De cinco años Le dijo el dueño Nos dice que tiempo Puede agarrarlo Dormido Y como terminaba El Evangelio Que estemos alerta Que estemos despiertos Porque no conocemos Cuando vendrá Esta venida Es catológica Y vamos para La tercera venida Que es la venida Espiritual Y actual Que en que consiste Esa venida En los acontecimientos De cada día Es decir En lo que tu haces Cada día Como Se porta delante De Dios En la oración En el trabajo Con la familia Con los amigos Esa es la venida Espiritual Que el Señor Viene continuamente A nosotros Como compañero De viaje Y como Salvador Tres venidas Que nos presenta Hoy la liturgia Y las tres Son importantes Pero Todas son muy importantes Pero quizás Podemos decir Que la espiritual La actual Es la que más Nos interesa Ahorita A nosotros Los cristianos Del siglo Del siglo Veintiuno Porque Nos comprometemos Con nuestras vidas Durante este tiempo Hay que recordar Este tiempo De preparación Hay que recordar Tres palabras ¿Qué? Que nos hablan Las venidas La histórica La escatológica La espiritual Y la actual Las palabritas Son Recordemos Esperamos Y vivimos Repito Las palabras Que hay que recordar Durante este tiempo De preparación Recordamos ¿Qué? La historia Por lo menos Las personas Que cumplen El año Se recuerdan Cuando cumple año Jesús va a cumplir Año El 25 de diciembre Recordamos La historia Que nació En Belén Que estaba La Virgen Que estaba San José Los pastores El ángel Recordamos Y Esperamos ¿Qué? La venida Del Señor Cuando Él te llama A ti Cara A cara Esperamos Con ansia Y con Responsabilidad La venida Escatológica Y esa venida Escatológica Del Señor Vendrá Al final De los tiempos Por eso Les decía No olvidar Estas tres Palabras Recordamos Esperamos Y la otra Vivimos ¿Qué es lo que vamos A vivir cada día? Los cristianos ¿De qué vivimos Cada día? De la palabra De los sacramentos De la liturgia De los santos De los hombres Que derraman También Su dolor Para cooperar Con la pasión De nuestro Señor Jesucristo Por eso Es importante No olvidar Estas palabras Que nos hablan De estas venidas Del Señor ¿Cómo es que viene El Señor Hoy a nosotros? Es una pregunta Muy importante Padre Usted está diciendo Que el Señor Va a venir Pero no sabemos Cómo va a venir Cómo lo podemos Encontrar Primero que nada En la palabra En la palabra De Dios En la escucha Todos los domingos Los días Que podemos ir A nuestra parroquia Por lo menos Si un cristiano No se llena La palabra De Dios No puede hacer Este recorrido No puede vivir No puede esperar Y no puede recordar Estos acontecimientos Entonces primero ¿Cómo lo logramos? Escuchando Al menos La palabra De Dios La misa dominical Todos los domingos Segundo Con los sacramentos Especialmente El sacramento De la penitencia Confesión Y el sacramento De la eucaristía Muchas personas Irán Padre Yo escucho Mejor la misa Por la radio Pueden ir a la iglesia Cuidándose Con la Medida Que nos mandan Y por eso Es importante No solamente Ver o escuchar Sino también Hacer presencia De la eucaristía Entonces Cómo vivimos Estos acontecimientos Cómo es que viene El Señor Hoy a nosotros Ya hemos dicho En la palabra De Dios Ya hemos dicho En los sacramentos Especialmente En el sacramento De la penitencia Confesión Y en el sacramento De la eucaristía Otra manera Que puede venir El Señor A nosotros Es con la oración Necesitamos Orar Más que todo En este tiempo No solamente En la pandemia Sino En los días Todos los días Necesitamos Orar Darle gracias Al Señor Pedirle perdón Es un acontecimiento Que también Nos encontramos Hoy con el Señor Que Él viene Otra manera En la iglesia Por eso decía Que las iglesias Están abiertas Pero con su debido Orden Y cuidándose De las medidas De bioseguridad En la iglesia La iglesia Me ayuda a mí A crecer La iglesia Me ayuda A mí A vivir Lo que es Las presencias También Del Señor Y decíamos En los hombres ¿Por qué? En los hombres Que se han redimido Por la sangre De Cristo Hay muchos Acontecimientos Muchas personas Que han tenido Su propia historia Y han sido Unos mártires Y han sido Ejemplo De vida cristiana Y también En la vida De los santos Repito ¿Cómo es que Viene el Señor Hoy a nosotros De esta manera? Cuando ustedes Escuchan la palabra Y la palabra Te toca el corazón Es porque El Señor Está Tocando su corazón Y está Viniendo También En su presencia En los mismos Sacramentos En la oración En la iglesia En los hombres Redimidos Por la sangre De Cristo Y también En los santos Esto es lo que Nos habla Hoy La liturgia Que estamos Celebrando Y como dice Jesús En Mateo 28 20 Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo No nos va a dejar Solo Él nos va a decir Bueno yo llego Entre 10 5 Un día Un año Sino Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Para recibir Al Señor Que viene Hace falta Varias cosas Pero nos vamos A centrar En dos cosas Más nada Primero Tener una fe viva Y segundo Un amor grande Si las personas Viven de fe Pueden rezar Pueden orar Pueden escuchar La misa Pueden confesarse Tener Una fe viva Una fe muerta Para recibir Al Señor Que viene Hace falta Una fe viva Nos hace Descubrir Toda su presencia Si no tenemos Esta fe viva Nos sucede Lo que decía San Juan Bautista En Juan 1.26 En medio de ustedes Hay uno Al que ustedes No reconocen Y así pasa Con muchísimos Cristianos Hicieron la primera Comunión Que recibieron Los sacramentos En medio de ustedes Hay uno Que ustedes No reconocen O lo que decía Nuestro padre Agustín Señor Tú estabas Conmigo Pero yo No estaba Contigo En cambio Si tenemos Esta fe viva Nos sucede Lo que Lo de San Juan A la orilla Del lago Es el Señor Lo reconocemos Es el Señor Eso es tener Una fe viva Cuando uno Abandona Los sacramentos Cuando uno Abandona La oración O la eucaristía O la presencia Del Señor No lo vamos A descubrir Para nada Estamos muertos Estamos dormidos Y por eso La fe de ustedes Y la fe mía Tiene que estar viva Entonces para recibir Al Señor Que viene Hace falta Una fe viva Y segundo Un amor Grande No un amor De mentira Un amor Grande Que nos lleva A unirnos Profundamente Con el Señor Jesús En cada una De sus venidas Recuerda lo de San Pedro Después de la resurrección Cuando Jesús Se le presentó Y le dijo Pedro Me ama Por tres veces Y que le dijo A lo último Pedro A Jesús Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Por eso Para recibir Al Señor Que viene Hace falta También Un amor Grande Y lo que decía Madre Teresa De Calcuta Cuando se le Acercaba A un pobre Y ella decía Lo hacemos Todo Por Jesús Esto es Un amor Grande Que uno Por lo menos Deja muchas cosas Por amor A Jesús Cómo hemos De prepararnos Para la venida Del Señor Hoy En el Evangelio Nos decía Una palabra Muy clara Cómo Debemos Prepararnos Para la venida Del Señor Velando Velen Estén Despiertos Tenemos que Velar Estar en vela Estar preparados Para ese encuentro Y también Pensando Y amando Y orando Pensando Amando Orando Y velando Tenemos que Prepararnos Para las venidas Del Señor Y hoy En la segunda Carta El apóstol San Pablo En primera Corintio Se nos ha dicho Que pidamos Y procuremos Permanecer Inreprochable Hasta el final Hasta el fin Que tenemos Que Procuremos Permanecer Inreprochable Hasta el fin Hasta el día De la venida Del Señor Jesús Con esto Logramos Que estamos Haciendo Conforme Con la imagen De nuestro Señor Jesucristo Esto es lo que Nos habla Este tiempo En la medida En que Preparemos Hoy La venida Del Señor Nuestro corazón A nuestro corazón A nuestras vidas Iremos preparando También la venida A nuestra familia Y a todos los Ambientes En que vivimos Y en los ambientes Que vivimos Son la comunidad Parroquial Las escuelas Los liceos Los colegios Los campos Las empresas Y por eso Es importante Que los cristianos Auténticos Son los que Están dando La entrada A Dios En el mundo Con esto Nos preparamos Para este domingo Que iniciamos Con el nuevo Año litúrgico Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Vamos a hacer La profesión De nuestra fe Las verdades Que debemos creer Y Nos disponemos Para Para continuar Esta Eucaristía Reconociendo Esta profesión De fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Ponzu Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oración de los fieles Unamos nuestras oraciones A la de toda la Iglesia Que al inicio De este nuevo año litúrgico Se prepara En vigilante Espera A recibir Al Redentor Decimos todo Ven Señor Y sálvalo Ven Señor Y sálvalo Por toda la Iglesia Para que dirija Su mirada Esperanzada Hacia Cristo Que viene En la humildad De nuestra carne Para llenarnos De su divinidad Roguemos al Señor Ven Señor Y sálvalo Por los miembros De nuestras familias Y comunidades Para que sepan Aguardar Con perseverancia La llegada Del Salvador Viviendo Como hijos De la luz Roguemos Al Señor Ven Señor Y sálvalo Por los enfermos Los encarcelados Y quienes necesitan Asistencia Para que nuestra fe Y nuestra fraternidad Hagan florecer En ellos La esperanza Y la alegría Cristiana Roguemos Al Señor Ven Señor Y sálvalo Por las personas Que se dejan Adormecer Por la facilidad Los placeres Las adicciones Y el dinero Para que descubran Que la vida Es una lucha Y su premio Es el cielo Roguemos Al Señor Ven Señor Y sálvalos Por los gobernantes Y líderes sociales Para que Liberados De todo interés Personal Dediquen sus esfuerzos A buscar El bien común La paz Y la concordia Roguemos Al Señor Ven Señor Y sálvalos Pidamos también Por la paz De Venezuela Por nuestros hermanos Migrantes Por los danificados Por la salud De todos los enfermos En especialmente Del joven Freddy Javier Parra Contrera Y por el cumpleaños De Edgar André Y José Alejandro Pérez Fuente Roguemos Al Señor Ven Señor Y sálvalo Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube Roguemos Al Señor Ven Señor Y sálvalos Por todos nuestros Familiares Y amigos Difuntos Por el Padre Steven Por todas las benditas Almas al Purgatorio Por Claudia Zulay Por Bautista Velasco Por José Eugenio Colmenare Por Anunciación Orduz Elsa Roja Lina Mendoza Larcón Inesto Y Luis Ernesto Peña Roguemos Al Señor Ven Señor Y sálvalo Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos Amén Ahora vamos a celebrar A la celebración De la corona A la bendición De las personas Que nos escuchan En este momento Y que Están escuchando Radio Natividad Vamos a hacer Primero la bendición Y luego El encendido De la primera vela O velón De este tiempo De preparación Por eso Estamos Iniciando Este nuevo Año litúrgico Con este tiempo Que nos prepara Para celebrar El gran Acontecimiento De la venida Que vamos A preparar De estas venidas Y vamos A bendecir La corona Cada semana Durante Cuatro semanas Iremos Encendiendo Una vela Expresando Así Nuestro anhelo Por contemplar La luz Que irradia El acontecimiento De la navidad La corona Es un signo Que expresa La alegría Del tiempo De preparación A la navidad Por medio De la bendición De la corona Se subraya Su significado Religioso En la vida De la persona Con Dios Que se comunica El color verde De la corona Significa La esperanza Que todo creyente Necesita tener Para encontrarse Con Cristo En el camino De la vida Por eso La corona También La corona Que ustedes prepararon Y la que hemos visto En las parroquias Tiene el color verde El verde La esperanza El verde Que necesitamos tener Para encontrarnos Con Cristo Que es el camino De la vida Recordemos Que la corona Es circular Que no tiene Que es principio Y es fin Y por eso Jesucristo Se hace presente Y siempre Es duradero Y por eso También la luz Lo menos Tienen velas Tienen velones La luz Cada luz Indica el camino Para alejar el miedo Y favorecer La comunión La luz Es el símbolo De Jesucristo Luz del mundo El encender Semana Tras semana Las cuatro velas De la corona Muestra La ascensión Gradual Hacia la plenitud De la luz De la navidad Esta corona Es pues un símbolo De esperanza De que la luz Y la vida Triunfará Sobre las tinieblas Y la muerte Porque el Hijo De Dios Se hizo persona Por nosotros Y con su muerte Nos ha dado La verdadera vida Por eso Vigilar Significa Estar atento Salir al encuentro Del Señor Que quiere acampar En nuestra vida Para darle Plenitud Y salvación Ahora Vamos a hacer De esta corona Recordemos Que está compuesta Por cuatro sirios Algunos dirán Padre Pero cinco El cinco Es la noche De navidad Y es el que está De color blanco Y los colores No se preocupen Cada semana El tiempo De preparación Son cuatro semanas Y durante Las tres semanas Vamos a encender La vela Pero hay un día La tercera semana De este tiempo De preparación Hay un color especial Que es El rosado Que significa Que ya viene Ya viene El nacimiento Y por eso Esto significa La cercanía Del cumplimiento De la esperanza Y se asciende El tercer domingo Esa velón O esa vela A esto se suma Un sirio blanco En el centro Que es la quinta semana Que ya es El tiempo de navidad Del nacimiento De Dios Y por eso Se coloca en el centro Cristo En el cumplimiento De todas Las esperanzas Entonces las personas Vamos a Hacer La bendición De la corona Y Te damos Gracias Señor Porque siempre Está con nosotros Y nos permite Bendecirte Cada día Dios de misericordia Gracias por esta corona Que consagramos A tu nombre Haz de ella El centro De nuestra oración Mientras caminamos En la navidad Escucha Padre bueno Nuestra súplica Y bendice Esta corona Y bendice Esta corona Y bendícenos También a nosotros Con tu paz Y amor Y unidad Ayúdanos A vencer Las tentaciones Y no nos dejes Caer en el pecado Que nos aparta De ti Permítanos Preparar La venida De tu adorado Hijo Luz del mundo Y permanecer Unidos En la esperanza Unir nuestra familia Confortando Nuestros corazones Ilumina El camino Que debemos seguir Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora vamos a hacer La oración Para encender La primera vela De este tiempo De preparación Amén Y las personas Y las personas Que nos siguen Pueden encender La primera vela Ya hicimos La bendición Encendemos Señor Esta luz Como aquel Que enciende Su lámpara Para salir En la noche Al encuentro Del amigo Que ya viene En esta primera semana De preparación Queremos levantarnos Para esperarte Preparándonos Para recibirte Con alegría Muchas sombras Nos envuelven Muchos halagos Nos adormecen Queremos estar Despiertos Y vigilantes Porque tú Traes luz Más clara La paz Más profunda Y la alegría Más verdadera Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Y con esto Ya damos inicio A la bendición De la corona Y al encendido De la primera Vela Que significa La primera semana De preparación De este tiempo Hoy se enciende Una llama En la corona De adviento Que agrada Nuestra esperanza En el corazón Son despierto Y al calor De la madre Caminemos Ese tiempo Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino De amor De amor De amor Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Junto a los hombres Venimos a ofrecer Venimos a ofrecer Lo que somos Y queremos ser Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Orar hermanos Para que este Sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la barra San y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de Toda Con Santa Iglesia Acepta Señor Esta ofrenda Que hemos tomado De tus mismos dones Y concedo Que esta Eucaristía Que estamos celebrando Nos alcance La salvación Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darse gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado Desde antiguo Y nos abrió Y nos abrió Y nos abrió el camino De la salvación Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En vigilante Esperan Confiamos Alcanzar Por eso Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Dios del universo Hosanna, Hosanna En lo alto del cielo Hosanna, Hosanna En lo alto del cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna En lo alto del cielo Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna En lo alto del cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hacen Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido A la muerte Nos ha hecho Partícipe De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Del Padre Steven De todas las benditas Almas al purgatorio De Claudia Zulay De Bautista De José Eugenio De Anunciación De Elsa Roja De Lina De Néstor Y Luis Ernesto Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítolos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Y líbranos de todos los males Señor Y concedo la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya Es el fe Y tuya Es el poder Y la gloria Es el que es Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Conceda la paz Y la unidad Tu que vives Reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con su espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestro pueblo Ten piedad De los hombres Ten piedad De nuestro pueblo Ten piedad De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, dan la paz a nuestro pueblo y concedenos la paz, dan la paz a nuestro pueblo y concedenos la paz. Hermano, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Son tu rostro que hoy volvemos a tocar, tu mirada que curaba de nuevo nos sanará. No merezco que tú vengas a mi pobreza a tocar, mas yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús, es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir. Pan y vida para todo, prontos para compartir. Te compartes con nosotros en la pobreza de un pan. Cambiaremos nuestras vidas para que puedas entrar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús, como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a ti. Tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí, mas tú sabes que te quiero. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Y que si vienes Jesús, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú. Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, 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 ven tú, Jesús, ven tú, Jesús, ven tú. El momento de la acción de gracia para las personas que nos siguen por las redes sociales que están escuchando Radio Natividad, estamos haciendo la comunión espiritual para los que no la pudieron hacer sacramentalmente. Y nos unimos en esta Eucaristía y por eso la Eucaristía también tiene que ser una nueva Navidad. Jesús nacerá ahora en nuestro corazón. Y desde allí quiere nacer en todos los ambientes en los que vivimos y trabajamos. Como un día se encarnó en el seno de María y desde allí nació para el mundo. Por eso te damos gracias Señor por tu palabra, por estas tres venidas del Señor que aunque todas son muy importantes, tenemos que trabajar más la parte espiritual y actual en la que más nos interesa ahorita a nosotros los cristianos de este siglo XXI. Te damos gracias porque quieres que nosotros también recibamos los sacramentos, especialmente la Santa Comunión. Te bendigo, te alabo por esta Eucaristía y también ayúdanos a fortalecer nuestra alma y nuestro corazón. Ayúdanos también a vigilar, como nos decía hoy la palabra. Estén despiertos, están vigilantes, porque no conocen las horas de este encuentro o de esta venida del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre 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 y al Espíritu Santo. Gloria a nuestra Madre Santísima por la salud mundial. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, pronto, Señor. Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, pronto, Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.